Hola, hola chicas, bienvenidas a mi canal. Para este video les traigo este maquillaje tan hermoso que lo hice solo con sombras de Corporativo Maravilla, la marca que Helha vive porque son super pigmentadas. Para empezar voy a empezar con mi tono de transición que lo voy a aplicar en la zona de la cuenca del ojo para dar profundidad. Este es un tono marrón y también voy a estar usando en esta misma zona un tono más fucsia para dar un poquito de color. Esto lo vamos a aplicar poquito a poco para hasta obtener el color que nosotros deseemos en nuestro ojo. Este me ha gustado muchísimo porque nos da un look muy bonito. Ahora voy a pasar al tono negro y voy a ir aplicando poquita cantidad. Si veo que necesito más entonces vuelvo a la sombra y aplico otro poquito para así no dañar mi maquillaje. Esto lo voy a aplicar en el canto externo del ojo y voy a tomar este marrón que es un poquito más claro que el que usé anteriormente y este me va a ayudar a difuminar muy bien estas sombras para que no se vean como las líneas donde terminan y donde empiezan. Al difuminar el negro se perdió un poco así que le voy a dar más color con esta brochita lengua de gato que es más como que deja las sombras más pegadas en el ojo y voy a aplicar un poco más del negro y con una brocha limpia voy a difuminar. Ahora voy a tomar este dorado, miren ese dorado, de verdad es que es muy hermoso y súper pigmentado. Lo voy a aplicar en lo que es la almendra del ojo. Esto lo estoy haciendo con una lengua de gato para que me deje todo el producto en donde quiero que quede. Voy a hacer lo mismo en el otro ojo y ahora voy a pasar a difuminar para que no se vean esas líneas. En el párpado inferior voy a tomar la sombra negra y lo voy a aplicar a la raíz de las pestañas y ahora voy a pasar a lo que son mis cejas que también las estoy haciendo con la sombra negra porque quiero que me queden más llamativas o que se vean más potentes. No sé qué palabra usar para esto pero quiero que se vean más, que se noten. Así que voy a hacer mis cejas como siempre lo hago. Y la verdad es que me quedó gustando mucho hacer mis cejas con esta sombra negra. Ahora voy a tomar una sombra en un tono cremita y lo voy a aplicar en el hueso de la ceja para que, para realzar la mirada y dar iluminación. Terminé mi maquillaje y así es como se ve, con pestañina y todo eso. No olvides suscribirte y picarle a la campanita para ver más videos como este. Y por aquí te dejo todas mis redes sociales y mis videos anteriores. Un beso.